adulta mayor y le diagnosticaron que tiene piedras en la vesícula biliar y al parecer está enferma del hígado. Vamos a tratarla, vamos a tratar esas piedras de la vesícula biliar. Se lleva un tiempo, de una vez les digo, dependiendo del tamaño. Si usted tiene piedras, por ejemplo, piedras de unos 3, 4 o 5 milímetros en la vesícula biliar, las piedras se trituran, se pulverizan y son eliminadas a través del excremento sin dolor, sin molestia alguna. Si usted tiene una piedra arriba de un centímetro, bueno, nos llevamos un poquito más de tiempo y también depende de qué sea la piedra. Hay piedras de colesterol que son pues un poquito duras y otras piedras de otra naturaleza, de pigmentos biliares, pero en sí todas se pueden pulverizar. Pulverizar significa que les damos extractos de plantas medicinales como el R1 y el R2, los cuales actúan como si fuera un solvente, como si fuera un sarricida y va poco a poquito, a la medida que usted lo toma diariamente, van disolviendo esas piedrecillas y van disminuyendo de tamaño lentamente a lo largo de las semanas. Generalmente en un tratamiento para las piedras en la vesícula biliar y piedras de los riñones, primero vemos un ultrasonido. A partir de ese ultrasonido, ese ultrasonido es la información inicial, luego al mes otro nuevo ultrasonido y ahí se va determinando cómo poco a poco las piedrecillas se van haciendo chiquitas o a lo mejor al mes ya se desaparecieron por completo. Cada persona es completamente diferente, se los advierto, ¿eh? O sea, no puedo yo generalizar y decir, sí, te voy a quitar las piedras rápido en un dos por tres, no. Hay personas que sí, en las primeras, en los primeros tratamientos, primeros 15, 20 días desaparecen, otros que tardan un poquito más porque cada cuerpo es diferente. Pero de que les desaparecemos las piedras, sí pueden desaparecer sin necesidad de una cirugía. Me comentó la persona que me habló a mi celular, que es el 044-22-2547-2289. Me comentó que le cobraron 80 mil pesos de una cirugía y yo le pido, pues, véngase conmigo, hombre, ahorrese esos 80 mil pesos. Es muchísimo dinero, pero yo les puedo ayudar. Es mucho dinero. Y recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook con mi nombre, doctor José. A ver, vas a buscarme como José Antonio Chávez, acento en la A, V y Z también. Un saludo a Irma Luna, que está participando en el programa, nos está viendo en vivo a través de Facebook. Y les vuelvo a repetir esto, las piedrecillas renales, o sea, en los riñones, o en la vesícula biliar, tienen una solución muchas veces. Pero todo esto, nosotros somos profesionales de la salud y no los engañamos. Les decimos que a través de ultrasonido, cada mes, mes y medio, dos o tres meses, se hacen nuevos ultrasonidos para ver la evolución de la enfermedad. Y de esta manera ustedes se dan cuenta cómo es cierto, cómo mi sistema naturista, que dice, mi sistema naturista, doctor Antonio Chávez, funciona muy bien para esto. Y te podemos ayudar a la diferencia. Yo no hablo por todos los naturistas ni por los doctores que se dediquen a la medicina alternativa, quienes merecen mis respetos por ser doctores. No. Yo les digo que conmigo, lo demás, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque, pues, no conoce usted a las demás personas. Son personas que no se conocen porque yo, usted me conoce a mí, tengo 34 años acá en el estado de Puebla y en toda la República Mexicana, llevando mi sistema naturista a través del cual usted puede tratarse, puede curarse, controlarse o sanar por completo. Gracias, Irma, por estar con nosotros. Gracias por tus saludos. Estamos acá presentes, como todos los días, de lunes a sábado, en el 920 de amplitud modulada. Miren, para las piedras de la vesícula biliar, yo siempre les recomiendo tomar el jugo de dos limones, el jugo de dos limones con dos cucharadas de aceite de olivo, que está virgen. Este aceite de olivo se lo compran en cualquier centro comercial y les cuesta 30 pesos, 35 pesos, ¿no? Se ponen dos cucharadas de un vasito con agua, el jugo de un limón o dos limones, como ustedes quieran, hasta sale, pueden poner y se lo van a tomar en ayunas. No se purga a uno ni le da a uno diarrea ni le produce a uno dolor, ¿ok? Además de esto les recomiendo tomar algunos tés en forma, bueno, algunos plantas en forma de tés. Tenemos, ustedes pueden usar el té de diente de león, té de grama, té de diente de león, té de grama, té de doradilla y té de alcachofa, son cuatro plantas medicinales. Repito, diente de león. Del diente de león se usa la raíz y se usan las hojas. De la doradilla, la doradilla le dicen flor de piedra porque es una flor a la cual, si le ponen agua, se pone verde, verde, seca, seca, pero le pones agua y se pone verde, muy bonita. Luego van a usar la alcachofa. De la alcachofa usen toda la planta, toda la planta funciona. Y la grama, les dije la grama. La grama es como una especie de pasto, como una especie de raíz. Se va a poner un puñito de este tanto, lo que tomen sus dedos, en un litro de agua de cada planta medicinal. El agua la pueden hervir en una olla con tapadera. Ya que esté hirviendo, cuando suelta el herbol, en ese momento le agreguen el puñito de cada planta. Dejan que hierva unos 10 minutos, luego le cuela la pan a la estufa, dejan que se enfríe, se cuela y se va a tomar una taza o un vaso de 250 mililitros antes de cada alimento durante dos o tres meses. Ahora bien, si les sobra té, tienen que tirarlo y al otro día volver a preparar el té, porque eso de tomar el té de un día para otro no es bueno, puesto que los tés en ese tipo de preparación sueltan algunos elementos que son tóxicos, algunos elementos que son tóxicos para el cuerpo humano. Muchas gracias a Mari Salas por seguirnos. Un saludo al estado de Tlaxcala. Gracias Mari por compartir nuestros videos. También a doña Carmina de la ciudad, de la bellísima ciudad, de Atrisco, de las flores. Doña Carmina también todos los días está compartiendo y nos está ayudando a que este sistema de curación alternativa, de medicina alternativa, de medicina naturista, todo el mundo se dé cuenta, lo conozca. Gracias por compartirlo con sus amistades. Les agradezco infinitamente este apoyo que nos dan, porque si uno se beneficia, ¿por qué no ayuda a beneficiar a los demás? Hombre, además evitamos una cirugía con ustedes. Les repito, dentro de la arbolaria mexicana, esas plantas medicinales son las indicadas para las piedras en la vesícula biliar y piedras en los riñones. Además de esto, les deben de desayunar fruta, cualquier fruta, aquí no hay predilección por alguna. Fruta combinada con yogur natural, se le van a agregar dos cucharadas de salvado de trigo y si le quieren agregar miel, si no, como ustedes quieran. Pan integral, la marca que ustedes quieran, le pueden poner sin queso, recuerden que el queso no se come cuando tienen problema renal, este, de la vesícula biliar, ¿eh? Recuerda que nada de, de queso. Y bueno, Irma nos vuelve a mencionar que ella, ¿dónde dice que está? Tihuatlán, Tihuatlán, Veracruz, desde Tihuatlán, Veracruz, muchísimas gracias por seguirnos, no sé dónde quede, algo ahorita sucio, ¿sabe? Desde Veracruz nos están viendo a través de Facebook, búscame como José Antonio Chávez, acento en la V y Z, y bueno, esto es lo que van a desayunar. Pan integral, pueden tomar leche de soya, no leche de vaca, ¿eh? Porque la leche de vaca contrae, produce una contracción de la vesícula biliar y te puede doler porque arrojes una piedrecilla que se atore a nivel del, el conducto colédoco y te vas a sentir mucho, muy mal, va a haber mucho dolor. Ahora, o té, té de manzanilla, de menta, de, de limpia plata, de limón, té de hinojo, té de más transo, el técito que tú quieras, ¿no? Algún guisado pudiera ser si te da mucha hambre. Al mediodía se debe de comer un plato, primero van a comenzar con un plato de ensalada de verduras, verduras frescas, luego un plato de verduras hervidas o al vapor sin agregarle mantequilla, después un guisado de verduras, por ejemplo, pueden hacerse unas, unas albóndigas de soya. Para preparar la soya tenemos un libro de cocina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez, y ahí viene la preparación de la soya como darle sabor. Pueden comerse a lo mejor unas verdolagas, unos quelites, unos nopales asados con unas cebollitas cambray y un guacate. Ah, no, que el aguacate está prohibido. Les quitamos el aguacate, pero sí una salsa, un pico de gallo, pero riquísimo. Después unos frijoles, habas, garbanzo, lenteja, arroz, tortillas, sopa de pasta. Todo esto lo van a cocinar con aceite capullo, no con el aceite de oliva porque es muy caro, no con aceite de capullo. Tortillas las que quieran, no hay problema, ¿ok? Entonces desayuno y cena fruta con yogur salvado de trigo y miel al gusto o pan enteral y algunas verduritas, lo que ustedes quieran. Los extractos, el R1 y el R2 que son para el hígado, para ser piedras del hígado, piedras de los riñones, se van a tomar 30 gotas 3 veces al día en agua simple de cada extracto. Fuera de los alimentos, o sea, tiene que estar la panza vacía, ¿ok? Y también van a tomarse mi producto Cardo Mariano, Cardo Mariano, así se llama. Debe de tener mi fotografía y mi nombre, una tableta con el desayuno, una con la comida y una con la cena. Viene una presentación con 200 tabletas. Como si te tomas una tableta 3 veces al día te va a alcanzar para dos meses con 10 días y el costo es de 300 pesos o 150. 350 pesos, pero te va a alcanzar para dos meses con 10 días. Cardo Mariano, con mi nombre, con mi fotografía y nuestro producto cúrcuma que viene en forma de tabletas. Las tabletas están grandes, están muy fuertes, muy poderosas y se toman una, dos tabletas con la comida del mediodía de cúrcuma. Esto te va a ayudar también para el hígado y los riñones, ¿ok? Tomen Cardo Mariano, marca, doctor Antonio Chávez. Tomen cúrcuma, con mi marca, con mi fotografía, doctor Antonio Chávez. Vengan a vernos hoy en Puebla, sobre el Boulevard Norte, cerca de la Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Háblanos la nacional 0122-2248-8893, teléfono local 2-48-8893. Y en Cholula, mañana sábado, vamos a estar consultando de 3 a 5 de la tarde, la dirección calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, el domingo. También consultamos acá en la ciudad de Puebla, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También mañana sábado consultamos acá en Puebla, de 12 a 3 de la tarde, Susy. Así es, bueno, porque recuerda que también tenemos otra promoción, que son un arándano, un rasgo de arándano y un rasgo de molina por solo 600 pesos. Puede llegar igual también a apartárselo a Leti, a más tardar para recogerlo en una semana. Claro que sí. Igual allá en Cholula con Leti. Si ya lo tienen, pueden comprárselo, ya, ya, ya que se los entreguen en el instante. Y bueno, pues no está de más, está mi súper promoción, que es un frasco de arándano con pinógeno, un frasco de molina por 600 pesos. Se abran los 200. Y nuestra promoción, nuestra súper promoción, de verdad, en la nueva presentación del Cardo Mariano, 200 tabletas para dos meses y medio más, casi tres meses. Te vas a tomar una tres meses al día y te vas a proteger de muchas cosas, ¿no? Tú muchas las cosas con las cuales te vas a proteger. Y bueno, recuerda que en Cholula estamos en 7, en octa número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono, 247-1330. Ve y consigue allá. Nuestros productos. Apartaselos a Eli y mañana mismo se los llevamos. Ok, vamos a una pausa comercial. Regresamos en un segundo a seguir hablando de este bellísimo tema, cómo es hacer piedras en los riñones, piedras en la biciclabilidad. Recuerda, el teléfono de mi consultorio, cualquier pregunta que nos quieras hacer, la vas a hacer a mi consultorio, no a la cabina, sino vas a marcar el 2-48-8893 y ya mi hermana se encarga de mandar el mensaje de texto con Susi. Vamos a una pausa y regresamos.